Tenés información sobre lo de Silvina. Sí, obviamente está en el hospital italiano, como contábamos. Quien está acompañando hoy a Silvina es su hermano, Ezequiel Luna, el hermano de Silvina que acompaña a Silvina en todo momento. De hecho, era la persona que estuvo en el tratamiento en el último tiempo acompañándola y también dos amigas. Dos amigas que, bueno, una de las amigas hoy fue quien viralizó este mensaje del pedido de donantes de sangre para Silvina, que lo necesita. Ella ingresó por la guardia el 13 de junio. El 13 de junio fue cuando ingresa la guardia, ella no se sentía del todo bien y el 14 de junio ingresa a terapia intensiva. Obviamente su estado es delicado, es crítico. Los médicos tienen fe, también su hermano y la gente que la acompaña tienen fe. Obviamente está esta cadena de oración que ayuda a Silvina y también le da fuerza a la gente que la acompaña. Es un momento triste, ella ya venía debilitada. Porque lo comentábamos con Maite antes, ¿no? Esto del tratamiento que está llevando Silvina le bajó muchísimo las defensas. Entonces ella se tiene que cuidar el doble ante esta situación. Esto pasa con esta microbacteria que le habían detectado de dónde venía esta microbacteria. Ella la hasta había llegado a contarnos, ¿se acuerdan? Que ella mostrando todo en redes había contado contenta que un progreso era que habían llegado a detectar cuál era la bacteria. Se habían detectado y tenía el medicamento. Exacto. Estaba tomando un medicamento para combatirla. O sea, bueno, esto se agravó, se empeoró y bueno, ahora estamos en la situación en el hospital. Pero tenemos a Guati directamente en el hospital italiano. Hola, Guati, ¿cómo estás? Muy bien. ¿En qué hora me puedo dejar? Flor, muy buenas tardes para todos. Así es, estamos en el barrio de Almadro, donde está la sede central del hospital italiano. Y como decía Guido, hace 14 días está internada Silvina Luna en este lugar. Hay mucha preocupación, mucha angustia por su estado de salud, por esta bacteria, por esta infección generalizada en todo su cuerpo. Esta bacteria estaría localizada en sus pulmones. Por eso el grave estado de salud en el que está en el día de hoy. Se le están practicando estudios. Y como también decía Guido, su hermano es quien la acompaña en todos momentos. También hace un tiempo se había hablado de la necesidad de un transpalante. Y fue su hermano, el Sequiel, el que se había ofrecido como donante del riñón que necesitaba Silvina Luna. Nosotros estamos aguardando algún parte médico de parte de la clínica. Lo cierto es que por pedido de su hermano Ezequiel, todavía ese parte médico a la prensa, a la comunidad, todavía no lo informan desde esta institución. ¿Llegó alguien más, Guati? No, no hemos visto a nadie. Si bien hay varias puertas en este hospital, su hermano ingresó muy temprano por esta puerta principal de la calle Perón y está dentro de la clínica acompañando a su hermana. En estos 14 días que lleva internada, como decía Guido, el día 13 vino a hacerse estudios y quedó internada hasta el día de hoy en que todo es preocupación por su estado de salud, Flor. Perfecto, Guati, quédate ahí que tenés prioridad ante cualquier novedad. Estamos atentos. Perfecto, decime. No, que lo que dice Guati del parte, explícitamente la familia pidió que por ahora no se emita ningún parte sobre la salud de Silvina para evitar dar más detalles también, más allá de lo que ya sabemos. No quieren que por ahora se dé detalles de la situación de la salud de Silvina. O sea, fue un pedido expreso de la familia. Por supuesto que siempre se hace lo que la familia decida cuando hay un caso de alguien famoso y que la prensa pide. A mí lo que me dijeron es que en este caso la familia puntualmente pidió que por ahora no haya parte de médico para la prensa. Qué paradoja del destino, ¿no? Porque estaba escuchando atentamente lo que nos decía Guati y ella comentaba que decía el hermano la está cuidando. Y Silvina, me acuerdo cuando estábamos en la peluquería, vivía muy pendiente de su hermano. Sí. Constantemente, digo, ella en el segundo año lo puso a trabajar, siempre estaba pendiente de protegerlo, de cuidarlo. De quedaron solos. Fue como una segunda madre para ella. Claro, tal cual. Ya cuando su madre vivía, ¿eh? Y le conseguía algún trabajo justamente, ¿te acuerdas? Sí, por eso, mucho, mucho. Ella siempre estuvo atrás de su hermano, siempre cuidándolo y protegiéndolo y hoy le toca a él tener ese lugar.